El operado telesférico de Los Alcarrizos comienza este lunes sus operaciones comerciales. Se trata de una de las principales obras de la administración del presidente Luis Abinader en el Gran Santo Domingo, que se complementará con la línea 2C del metro para beneficiar a más de 400 mil habitantes en el municipio Los Alcarrizos. El cable rotará con 163 cabinas de 12 pasajeros para recorrer una distancia de 4.2 kilómetros con una velocidad de 7 metros por segundo. El mandatario destacó la importancia de esta obra para la comunidad. El telesférico cuenta con cuatro estaciones. La primera, Los Alcarrizos, ubicada en la autopista Duarte, donde se unirá a la línea 2C del metro. Las toronjas en el sector del mismo nombre, Puente Blanco, próximo al conocido Puente de los Alcarrizos y la estación Los Americanos, próximo a la zona franca. Demasiado bien. ¿Por qué? Porque es una economía para los Alcarrizos. Es una obra que va a impactar o está impactando beneficiosamente. Tú sabes que aquí sufrimos mucho de taponamiento en la vía, entonces eso sería un transporte seguro y un transporte rápido. Teleférico, menos tapones y vamos a llegar cómodos y estamos bien. El sistema de monocable tendrá la capacidad para transportar 4.500 pasajeros por hora por sentido en horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados de 6 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos y días feriados de 10 de la mañana a 7 de la noche. El trayecto de 4.2 kilómetros que tiene el sistema se hará en solo 15 minutos con una tarifa de 35 pesos por persona. De mi parte es toda la información. Retorno a los estudios.